1, 2, 3, 4 A, Sol Muy bien Sol, Fa, Mi, Fa, Sol 1, 2, 3, 4 Sol, 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 Fa, Mi 1, 2, 3, 4 De, Mi, Fa, Sol Sol, Sol, Fa, Mi, Fa 1, 2, 3, 4 De, Mi, Fa, Sol Sol, Fa, Mi, Fa, Sol Sol, Fa, Mi, Re 1, 2, 3, 4 Manuel, excelente Sos un niño demasiado inteligente Y muy capaz Música 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 Música